Momentos de Radio Todelar Aquellos instantes históricos de Colombia y el mundo en todas partes donde Todelar estuvo presente Todelar 50 años, toda una vida, toda una radio Durante muchos años la crónica dramatizada creó permanente expectativa entre la radioaudiencia nacional Los más sonados casos judiciales hicieron historia en Momentos de Radio Pimiento de col, tabaco y su producto cigarrillo piel roja A partir de este momento Todelar entra en acción Siguiendo los pasos a las personas honestas siempre hay un delincuente Pero entre este y aquellas, la justicia vigila implacable La ley contra el AMPA Otro tiro certero de Todelar El circuito que sirve a Colombia Momentos de Radio Todelar Todelar 50 años, toda una vida, toda una radio